hola hola mis rainbows cómo están espero que estén súper bien y os quiero decir que era un uso de dibujos bueno estoy muy segura pero creo que haré uno por el especial casi 200 subs si no sé ahora estamos muy lindos bueno y perdón en la canción de fondo es que no supe o sea no supe poner una canción decente por esta me encanta y entonces tienen que dejarme con 12 o o sea yo sé cómo se o yo sola depende de ustedes la elección aparecer en un menú conmigo